Arrancaron los Juegos de Vita, la verdad que una buena decisión de Chubú Deporte. Así que nosotros como municipio, bueno, nos pusimos un poco el hombro para que la instancia local de Trelew pueda ser participativa y que puedan participar todos los chicos de la ciudad en todas las disciplinas que hay, deportivas, ¿no? Que ofrece este programa que está buenísimo porque tiene instancia local, zonal, provincial y nacional. La convocatoria, a pesar del poco tiempo, creemos que fue buena, podría ser mejor, creemos que un programa de estos tendría que llevar más tiempo de difusión, tener más llegada a la escuela, ir a hablar personalmente con los chicos porque no solo podés representar a un club, sino a una escuela, a una ONG, a una sociedad de fomento, a un barrio. Ojalá el año que viene se vuelva a hacer y podamos tener el doble de convocatoria. Estuvimos bien en futsal, tenemos 10 equipos, básquet 3x3, llegamos también entre femenino y masculino como a 10 equipos. Bueno, ya se hizo tenis de mesa, Beach Humble en la Laguna, que estuvo muy bueno, participó, bueno, Cumehue, Mucio, bueno, los clubes, bastante aceptación, la escuela nueva, Colegio Nacional, ENET. Así que bueno, contentos. Mañana arranca futsal, masculino y femenino. En femenino hay 3 equipos, uno de la escuela nueva, el Club Huracán y el Club Racing, y en masculino tenemos 10 equipos donde hay clubes, escuelas y barrios. Vamos a hacer sedes de los zonales, ahora el 11 de septiembre, básquet 3x3, también vamos a hacer sede de futsal, masculino y femenino, y atletismo en la pista municipal, vamos a hacer zonales. Después los provinciales, no sé si Chubo Deporte los tiene definidos, pero bueno, quizás algún provincial también seamos sedes.